De Payagua, mira La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega el mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón ¡Mata! Sale como el viento y en su disparada Aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechioría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque es de cuidado Pa' meterle mano, hay que serlo un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a medio mundo le zumbo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujeres, fumada y caña Atracando vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, las cositas que veía Y si tú no se la daba, las mangaba Como quiera él la cogía En su mundo, mujeres, fumada y caña Atracando vive Juanito Alimaña Como el mar que lleva el diablo Que tira su disparada Y aunque la gente lo vieron, no lo ratean Porque nadie ha visto nada En su mundo, mujeres, fumada y caña